La casa de la señora Miriam Brito A todos los que me acompañan año a año en esta paradura del niño Esta es la paradura número 9 que se hace en esta comunidad Aún cuando en Sanare ya lleva unos cuantos años, más de 30 años 36 años Ah bueno, más de 30 años realizándose en diferentes comunidades, verdad En este momento, y bueno, antes con el permiso del promotor de la paradura del niño Vamos a proceder con los padrinos que fueron voluntarios, que se ofrecieron voluntarios el año pasado, verdad Entonces vamos a vestir el niño Lo primero que se hace es eso, vestir el niño Sí, vestir el niño Y de ahí vamos a rezar el rosario De ahí vienen los cantos Ya con eso se da este Inicio de la tradición Ellos son los padrinos de este 2022 Y por aquí tenemos entonces al señor Luis Su apellido El señor Luis Alvarado Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo nace entonces esta maravillosa tradición? Usted nos va narrando y nosotros vamos viendo a los padrinos Como ellos en este momento están Ellos les toca vestir al niño Sí Bueno, hay una madrina que oficialmente pues Pero ahorita creo que lo que no está usando pues Que es la que se encarga de hacer el vestido Ajá Y vestir el niño Ay, eso sí está hermoso Sí Y esta tradición entonces Es de 1986 Tiene 34 años 34 años Bueno, nació, aquí el padre nació Eso fue que en Baquimesto Yo fui a una paradora de niños Con el profesor José Memesio Godoy Muy recordado músico Muy recordado músico Entonces, me gustaron la forma en que se hacía la paradora de niños Me gustó porque tenía la parte espiritual La parte folclórica La música, ¿verdad? La música Después hablo de la parte cultural Entonces, había una señora por lo velico Llamaba Carmen de Bravo Era merideña Ella se volvió ahí Entonces, ella fue la que tuvo la iniciativa Porque me dio cuenta en mí Que a mí me gustaba ¿Usted es capaz de hacer ensanar? Y me dijo ella Le dije, sí, yo lo hago Y se puse de acuerdo con Ferenencio Ella buscó el material Y Ferenencio Y hizo la investigación junto con ella Entonces, me comprometí En ese tiempo Hacer allá que mi papá En el sopladero De la loma ¿Usted sabe de el sopladero? Sí, sí, sí Eso había la loma Sentó la loma cerca De la casa de don Bernabé Alvarado Exacto Entonces, hicimos la primera paradora de niños Y hablando de los padrinos Busqué a Cripingueve Si no, Cripingueve Padrino Benita Goyo También fallecida Y busqué a Cesario ¿Recuerdas de Cesario? Sí, señor De los canarios Y la esposa de él Y fueron los padrinos En ese tiempo Y de ahí para acá Me tomé la responsabilidad De hacerla en la loma Con el compromiso De repartirla También, pues De enseñarla Y es de ahí Donde ha nacido Ya la de Mateo II Era la urbanización Arriba en la loma Y Sabana Grande Ya también En estos momentos Está haciendo Toca el 28 Toca en Sabana Grande Y ya he hecho en varias partes Y todo ha sido muy bonito Me gustó mucho Por la parte Espiritual Porque no se usa guardientes Nada de esa cosa Y entonces Y al compartirle a la gente Pues Nosotros verás Que El compromiso Que todavía Tenemos de cuidar Una parte Que tenemos que recatar Esa parte Otra vez Lo hacíamos Era con los faroles Cada quien llevaba Una vela Una o dos velas Algunos ponían Hasta una caja completa Otros llevaban Un poquito de zanahoria Otros llevaban Un pollo Otros llevaban Una torta El bicochuelo Lo que nos dice El bicochuelo Lo ponían En esos Sales de los padrinos Señor Luis Y esta tradición Entonces Vemos que están En este momento Ya Este Vistiendo al niño Vemos que hay varios trajes Que cada uno de ellos Entonces Lo hace cada familia Anualmente Los padrinos ¿Verdad? Si 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 se quiere cambiar De padrino Porque alguno Tenga la petición Pues Se puede hacer también Pero Hay Madrina Y padrino Que le quieren Ser Fijo Todos los años No hay problema Tampoco Porque como es una cuestión De Y siempre se hace Señor Luis Empezando enero Después de reyes Por ahí Después de los reyes Porque cuando se refleja En eso Por eso hay que hacer El desebre viviente También Que también Hemos fallado Empezando Lo hacíamos Ahorita Hemos Por la pandemia ¿Verdad? Por la pandemia Pero aquí va Pero aquí va Aquí va Le hacen Su cuna Le hacen Con mucho cuidado Miren Que maravillosa La experiencia La que estamos documentando Acá en Sanare Televisión Esto es para que Nuestros Venezolanos Que están Fuera de Sanare En el exterior Fuera del estado Lara Vean lo hermoso Que es nuestro país Nuestras tradiciones Que es lo que La gente A pesar de la adversidad A pesar de la pandemia Mantenemos Estas tradiciones Nosotros Acá en Sanare Somos culminación De la cordillera andina ¿Correcto? Claro, claro Nosotros somos Cordillera andina Y nosotros Tenemos muchas tradiciones También parecidas A las andinas ¿Verdad? Yo tengo libreto De lo que es la posada En este momento No la puedo explicar Porque todavía No me cuento Lear lo bastante Pero lo que es la posada También forma parte De nuestra idiosincrasia ¿Verdad? Sí Mire que maravilloso Y a la gente Le ha gustado mucho La paradura La de hacer esto La traímos nosotros También José de Emicio Y a Adriana Cortés Don José Nemesio Godoy Uno de los baluartes De Sanare Lleva el nombre La Casa de la Cultura En este momento Sí Y una vez Que nosotros Estamos viendo Entonces que los padrinos Pues de verdad Hicieron Se esmeraron O sea Me hace de recordar Inclusive A las costureras De nuestra divina pastora Que pasan prácticamente Un tiempo importante Haciendo esto Bueno Felicitaciones a los padrinos Muchachos De verdad Eso Foto hay que la agarré Eso Con veneración Adorar al niño Nuestro reventor Al portar nos vamos Con veneración Adorar al niño Nuestro reventor Adorar al niño Nuestro reventor Adorar al niño Jesús Que hoy se va a parar Vengan los padrinos Vengan los padrinos Adorar al niño Jesús Que hoy se va a parar Al niño Jesús Que hoy se va a parar Ya que pago el día Se están adorando Años de ventrilla Ya ha llegado el tiempo Ya ha llegado el día Se están adorando Años de ventrilla Se están adorando Años de ventrilla Ya que pago el día Se están adorando Años de ventrilla Ya ha llegado el tiempo Ya ha llegado el día Se están adorando Años de ventrilla Se están adorando Años de ventrilla Un niño bendito Triunfante y glorioso Ah, que vuestra pena Se convierte en el gozo No es la tradición De cantar, rezar Sino que también Estamos acá en la cocina Donde está aquí saliendo Un riquísimo olor Hacia la sala Por acá tenemos A una zanareña emblemática Entonces, bueno Salude usted a nuestra Teleaudiencia de Sanare Televisión ¿Y qué está haciendo? Ok, buenas tardes Bienvenidos todos Bueno, a esta fiesta De la paradura del niño Así como hay cantos Y visitas a los hogares Pues en cada hogar Se realiza un brinde Digámoslo así Para los visitantes Este Esos brindes Se nos da cuenta De las posibilidades De cada familia Por lo general En la casa La gente acostumbra A dar la chicha La chicha de arroz O chicha de maíz Esto es propio De la zona andina La chicha, ¿verdad? La zona andina Aquí ya nos tenemos preparado Para la Aquí están, muchachos Los que están afuera Viendo Sanario de Televisión Esto que están viendo ahí Es un ponte De chicha andina La chicha y una chicha de arroz Con espejo Y una hierba tradicional Que se dan por aquí Que sirven para el olor y sabor Este Pero si En cada familia Pues Hay familias que pueden dar Manduca Hay familias que dan Café con pan Hay gente que puede llegar A brindar hasta Un plato de comida Arroz, ayaca Eso depende mucho De las posibilidades De cada hogar En esta ocasión Pues nosotros vamos a hacer Un arrocito aliñado Este Y un vasito de chicha Para que cuando termine El recorrido Pues la gente Venga Algo de cena Excelente Muchísimas gracias Bienvenidos a Venezuela Bienvenidos a Sanare Bienvenidos a Sanare Bienvenidos a Sanare Eso es Arriba Sanare Por el eterno descanso De nuestro hermano Ali Que nos falleció La semana pasada Quien también Nos acompañaba Año a año En la paradura De mi Para que Dios Y la Virgen Lo hayan recibido En su santa Dios Amén Esa es una oración especial Repitan todos Ven Oh niño Jesús Ven Oh niño Jesús Te vamos a parar Te vamos a parar Porque todos queremos Porque todos queremos Ponerte a caminar Ponerte a caminar En ese caso O sea Primero va la estrella ¿Está grabando? Sí Primero va la estrella Adelante Y si hubieran niños Que lleven pastores Y van detrás de la estrella Pero como no hay verdad No Entonces Los padrinos van con el niño Atrás de la estrella Y atrás de ellos Vamos nosotros los músicos Y el público Atrás de la estrella No va nadie La estrella La estrella de Belén La estrella La guía Por eso tiene que ir De primerita Después van los padrinos Llevando al niño Después los músicos Cantores Y acompañantes ¡Suscríbete! 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 Patito a Patito, viremos saltando, pero el rato va creando, vamos saltando. Patito a Patito, viremos saltando, Patito a Patito, viremos saltando. Patito a Patito, viremos saltando, Patito a Patito, viremos saltando, vamos saltando. ¡Vamos a ver con la vecina! ¡Cantando a mi gato! 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 ¡Cantando a mi g acompañaremos, pero muy contentos lo acompañaremos. El camino es mucho, ¿dónde andaremos? Pero muy contentos lo acompañaremos, pero muy contentos lo acompañaremos. Con amor sincero, adelante todos, con amor sincero, adelante niños, con el dependeros, adelante todos, con amor sincero. 21 de enero del 2022, bienvenidos a Sanare. 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 Banco de interher. Un asisto. No sé que todos creemos en Dios, pero a veces es difícil de verlo. No, no, no. Vamos a demostrar que tenemos la esperanza en él. Y poner los moditos de timoño. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo un nieto en Perú, que Dios me los cuide y me los proteja por allá donde quieren que se encuentren. Yo también tengo dos hijos en Perú, que Dios me los cuide y me los proteja. Los queremos mucho. Un besote y un abrazo de desanario. Como ya lo hemos visto, la casa que vamos a visitar, la que lo cantan, tiene el pesebre también. Tiene el pesebre, ¿verdad? La que no tenga el pesebre no le llegamos porque son los reglamentos. Exacto. Los reglamentos para la cultura. Eso es. Sí, lo que es parte de la devoción. El niño visita donde al pesebre, donde no al pesebre. El niño visita porque no va a estar viviendo. El 21 de enero del 2022, del sector Mateo II Viera, en Sanare. Paradura del niño Jesús. Bienvenidos a Sanare, Jardín de Lara, primavera de Venezuela. Así comienzan las actividades culturales del mes de enero en las comunidades de Sanare. En este momento, en Mateo II Viera. Sean bienvenidos a todos aquellos que nuestra señal les hace un homenaje a nuestras tradiciones de Venezuela. Paradura del niño Jesús, de Sanare, municipio de Andrés Eloy Blanco, del estado Lara, Venezuela. Paradura del niño, ¿dónde va a ser? Para el día de mañana, 12, 23, 22, perdón. Tenemos la próxima paradura del niño en el sector Sabanagrán, a partir de las 4 de la tarde, allí la encargada de organizar es la señora Zodinice Espilosa. Y para el día sábado 29 tenemos la paradura del niño en el sector El Sopladero, donde inició por primera vez aquel municipio de Grecia de Blanco, con 34 años, pues tenemos el día sábado 29 en el sector El Sopladero de Loma Curigua, a partir de las 3 de la tarde. Luego para dar el cierre definitivo el domingo 30 de enero en la Casa de la Cotida, para hacer el cierre total de todo lo que es la paradura del niño en nuestro hermoso municipio de Grecia de Blanco. ¡Arriba Zanares! ¡Arriba Zanares! ¡Nos esperamos! En la tercera casa, viene la dueña de la segunda, que entrega el niño Jesús, viene con el padrino. El niño Jesús, aquí va a llegar, a esta familia quiere visitar, el niño Jesús, aquí va a llegar, a esta familia quiere visitar. ¡Arriba Zanares! ¡Arriba Zanares! ¡Arriba Zanares! ¡Arriba Zanares! ¡Arriba Zanares! Ahora, vamos a la paradura de las tradiciones de aquí de Zanares. Claro. Y este dulce, ¿verdad? Muy sabroso. ¿Quién hizo ese dulce? Ustedes aquí en la casa. Muy bueno. A ustedes miren, ¿eh? dulce de esto es dulce de lechosa y esto es lo que usted lo ofrenda hoy al niño jesús con todo el amor y este cariño con este poquito bueno no es mucho pero bueno pero está muy sabroso verdad eso es muchísimas mucho 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 muchísimas gracias estas son nuestras tradiciones desde acá de sanare municipio de Andrés de Luis Blanco del estado Lara en el tipo de brindes exacto es como en los reyes en el mes de enero pues hasta la Calvídea Candelaria es una recopilación del tipo de comida que se usa en el campo y reyes y eso y al cantar antes le repartían una de las cosas y era de tipo y yo le di a la gente que eso no estaba claro eso es recuperar nuestras tradiciones verdad eso y muchas gracias al señor Luis aquí estamos en casa de Mateo Segundo Viejo y después nos dejamos tan chavar nos va a faltar muchas cosas que hay pero muy atento seguimos la marcha feliz y contento te damos la gracia pero muy atento pero muy atento seguimos la marcha feliz y contento te damos la gracia pero muy atento este nuevo día familia cristiana vamos a encontrar estamos llegando este nuevo lugar familia cristiana vamos a encontrar familia cristiana Hoy, 21 de enero del 2022, en la tradicional paradura del niño desde Zanares, municipio de Celoy Blanco del Estado Lara. Esta familia ahora le corresponde caminar al Niño Jesús hasta la siguiente casa, donde será recibida la paradura del Niño Jesús. Las tradiciones del Estado Lara. Hola, ¿cómo está la cena Tomasa? Bien, ¿cómo está la salud? Ahí está. La casa de las familias, los militares, el nacido Tomasa, los militares, los militares y los militares. Váganse para acá. Váganse para acá. Llegando a la tradición. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga. A bañar el niño con agua salada, a bañar el niño con agua salada, a bañar el niño con agua salada. La tradición de la paradura del niño Jesús, viene entonces la casa que lo recibió, viene a entregarlo a los siguientes vecinos y se hace entonces en compañía de la música tradicional de la paradura del niño. La Santa 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 Flores lardo, prestará Dios nuestro pecado. El nombre que nos ha hecho porque hemos pedido mucho al niño y todo lo que le hemos pedido lo hemos conseguido. 21 de enero del 2022, en la entrada de la casa de la familia de todos San Colmenares, la entrega del niño Jesús. El niño Jesús, la vida lleva, a esta familia quiere visitar. El niño Jesús, la vida lleva, a esta familia quiere visitar. A esta familia quiere visitar. El niño Jesús, la vida lleva, a esta familia quiere visitar. El niño Jesús, la vida lleva, a esta familia quiere visitar. Pero el niño por el segundo, desde el segundo. Un grato tradicional, de los hogares de Sanare. Un grato dulce, de arroz dulce. ¿Qué es eso? ¿Esto es arrocito dulce? ¿Venga, venga. Arroz dulce, profesor Aide. Arrocito dulce, eso es. Te enseño el arroz dulce para acompañar la actividad, la tradición cultural de Barco. Estas son las tradiciones de nuestro pueblo. Sanare, Jardín de Lara, primavera de Venezuela. 21 de enero del 2022, 8.19 minutos de la noche. Estamos en el sector Mateo II Viera. ¿Dónde está la gente, Mateo II Viera, por aquí? Eso es. Muy bien, muy bien. Eso es, rescatando las tradiciones venezolanas de hogar en hogar. Le hacemos siempre la invitación a quienes nos visitan en el municipio, que se vengan. Que vengan a nuestro municipio, a Sanare, Jardín de Lara, primavera de Venezuela, a visitar nuestros hogares, nuestras tradiciones. Arriba, Sanare. 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 Bueno, les hagan la invitación a los turistas, a las personas que están fuera del país, que a veces nos vienen a visitar en diciembre. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen a probar estos maravillosos platos que están ustedes cocinando? Háganle la invitación. Bueno, por aquí, por Mateo Segundo Día, los esperamos en la casa del profesor Medio Alanguren. Están todos bienvenidos. En la casa de la señora Benita Colmenares, la mejor es allá acá del municipio. Bueno, aquí donde Sanare Televisión anda es donde ustedes tienen que conocer. Esto no se lo come usted en un restaurante así normal. Aquí, en las casas de Sanare, sí. Así que arriba, Sanare. Eso es. La noche del 21 de enero del 2022. Ingeniero Mario Vega para Sanare Televisión. Estamos en el sector Mateo Segundo Viera. Bienvenido a Sanare. Esta es la tradición de los hogares de Venezuela. Y muy importante, la amabilidad de toda esta gente en todos estos sectores populares de Venezuela. Les envío saludos, les envío una invitación para que vengan a visitarlos en estas tradiciones. En la paradura del niño Jesús. Acá estamos ya como en la sexta casa que visitamos en la noche. Y en todas, a la gente que es de aquí y la gente que es de afuera, se les abre las puertas a los hogares. Es bien importante que estas tradiciones se mantengan en Venezuela. Y lo más para ustedes, más importante para ustedes, a los sanareños, que las mantengamos en el tiempo. Bienvenido a Sanare, a Rindelara, Primavera de Venezuela. Este son 15 minutos de la noche. Ahora vamos donde la familia Barreto. Bueno, fíjense que las lámparas se agotaron, las de cera. Y la gente entonces sacó unos bombillitos para alumbrarle el camino al niño Jesús. Y aquí seguimos la tradición. Este es el sector Mateo II Viera. Mándale saludos a la gente de afuera. Eso. Saludos, saludos. Eso es. Aquí vamos. Aquí vamos a la tradición del niño Jesús. Enero del 2022, 9, 14 minutos de la noche, caminando con la tradición, la paradura del niño Jesús. Este es el sector Mateo II Viera. Este es el sector Mateo II Viera. Aquí vivimos con tu gente amor. Este es el sector Mateo II Viera. En la casa de la familia Barreto. Estamos acá con uno de los pesebres más bonitos, la familia Barreto Alvarado. Aquí están los muchachos, pertenecen a varias de las agrupaciones del municipio, culturales. Y aquí estamos en su casa. Están apoyando la tradición de la paradura del niño Jesús. Muchas gracias. Mándale un mensaje a la gente que viene a Sanaria a conocer nuestras tradiciones. Bueno, la necesidad es que le doy, que vengan a conocer la tradición de la paradura del niño. Que es muy bonito y que conozcan a Mateo II Viera. Están los minutos de la noche del 21 de enero del 2022. Aquí vamos con la tradición. Ya camino a la casa de la señora Miriam Brito. Al cierre. Y esta gente de Mateo II Viera. La acompaña a su tradición. Y así es que se hace un país con su gente. Felicitaciones de verdad. Se hace el encierro, se hace el encierro de la paradura. Se hacen las peticiones, se hacen las peticiones. Y bueno, queremos invitarlos hasta el próximo año, en el nombre de Dios y el niño Jesús bendito, que nos mantenga con vida y salud para volver a hacer la paradura. Así es. Están exactamente las 9.41 minutos de la noche. 9.41 minutos de la noche. Estamos llegando entonces. Póngase mamá ya pues. Póngase mamá ya pues. Párate. Que nadie, más nadie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.